¿Dónde, dónde, dónde estoy? ¿Dónde, dónde, dónde, dónde estoy? ¿Dónde, dónde, dónde, dónde estoy? ¿Dónde, dónde, dónde, dónde estoy? Vamos a girar y a girar como hizo la pelota y a divertirnos. ¡Vengan aquí! Todo lo que hago, lo tendrán, lo tendrán que imitar. Mirando, jugando, todos hagan lo mismo que yo. Vamos a girar como pelotas. Así. ¡Gira, gira, 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 gira! ¡Gira, gira, gira! Todos hagan lo mismo que yo. Todos hagan lo mismo. ¡Adiós! ¡Gira, gira, gira, gira! ¡Gira, gira, 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 gira! ¡Planti! ¡Planti! ¡Vamos a jugar! ¡Yerby! ¡Oigan, vamos a girar! ¿A girar? ¡Sí! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no! ¡Gira, gira, gira, gira! ¡Gira, gira, 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 gira! ¡Gira, gira, 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 gira! ¡Gira, gira, gira, gira! ¡Gira, gira, gira, gira! ¡Bien! 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 ¡Ay, no! ¡Abracadabra, Jervi! ¡Jervi, gracias! ¡Me asusté! ¡Banana! ¡Banana! ¡Es un bote de balada! Navegando en una banana. ¡Banana, babana! ¡Me está dando hambre! Tengo algo de comer. ¿De comer? ¿Dónde? ¿Dónde? ¡Está muy rico! ¡Buen provecho! ¡Está muy rico! Navegando en una banana. ¡Ya me llené! Navegando en una banana. ¡Banana! Navegando. 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 ¡Aguan! ¡Aguan! ¡Banana! Al parecer, a este niño le gusta girar. Y a su mamá le gusta ayudarlo. Ahora la mamá también se divierte. Vaya, sí que sabe dar vueltas. Es bastante hábil, ¿no creen? Ahora juega una carrera con el hermano. ¡Suscríbete! 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 ¡Ven a girar! ¡A girar! ¡Gira, gira! ¡Ven a girar! ¡A girar! ¡Una vez más! ¡A girar! ¡Una vez más! Si quieres divertirte... ¡Ven a girar! A un lado... Al otro... A un lado... Al otro... Ahora vamos a cantar ¡Wow! ¡Todos juntos! ¡Cantemos bien fuerte! ¡Listos! ¡Wow! ¡Hey! ¡Hey! ¡Vamos! ¡Salta, salta, salta todo el mundo! ¡Vamos a saltar como camulos! ¡Miro el cielo tan enorme! ¡Wow, wow, 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 wow! ¡Vengan todos! ¡Se divertirán! ¡Sí! ¡Primero dedos! ¡Dedos! ¡Pip, pip, 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 equip, pip, 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 pip! ¡Ahora cadera! ¡Sacudiendo! ¡Bin, don! ¡Bin, bring, bidon, don! ¡Y a girar! ¡Gira, gira, gira! ¡Vamos a girar! ¡Alto! ¡Guau! ¡Terminó! ¡Es hora de gatear! Todos a gatear, todos a gatear, dando vueltas sin parar. Todos a gatear, todos a gatear, y en el suelo me echo a descansar. ¡Sacude, sacude, sacude, sacude! ¡Y a un lado! ¡Todos arriba! ¡Vamos! Cinco, cuatro, tres, dos, uno... ¡Guau! ¡Acorro! ¡Vamos! ¡Guau, guau, 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 guau! ¡Guau, guau, 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 guau! ¡Guau! ¡Extiendan los brazos! ¡Salta, salta, salta todo el mundo! ¡Vamos a saltar como tan duros! ¡Miro el cielo tan enorme! ¡Guau, guau, 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 guau! ¡Vengan todos, se divertirán! ¡Sí! ¡Todos juntos digan guau! ¡Guau! ¡Guau, guau, guau! ¡Guau, guau, guau! ¡Guau, guau, guau! ¡Guau! ¡Gracias! ¡Gira, gira, gira, gira! ¡Gira, gira, gira, gira! ¡Utan! ¡Alto! ¿Qué sucede? Mira esto. ¡Mira! ¡Puso un huevo! ¡Los pollitos tendrán un hermanito! ¡Hola, huevo! ¡Vamos a jugar! ¡Utan! ¡El huevo no puede jugar! ¿Ah? Hasta que el pollito no salga del cascarón no podrás jugar. ¡Debemos esperar! ¡Claro! ¡Voy a esperar! Es hora de despedirnos, pero luego podemos observar. ¡Sí! No creo que vaya a salir tan pronto. ¡Aún así quiero observar! ¡Sí! Está bien. ¡La próxima la pasaremos muy bien! ¿Dónde estoy? ¡Aquí, adiós! ¡Vamos, pollitos! ¡Tienes que salir! ¡Ay, yo creo que seguiré girando! ¡Vamos, pollitos! ¡Tienes que salir! ¡Vamos, pollitos!